¡Hola, buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada os voy a pedir dos cosas La primera es que os paséis por la parodia que ha subido Evelyn hace un rato, chicos Y la segunda es que... ¡La más importante! Bueno, también la parodia es muy importante Y la segunda es que tenéis el nuevo canal de Free Fire aquí abajo en la descripción Ya habréis subido seguramente Acabo de golpear esto, como no sé qué onda En el vídeo de Free Fire del otro canal también he empezado golpeando esto ¿En serio? Sí, en serio, como no sé por qué Chicos, tenéis el canal que hay un vídeo inaugural Así que pasaros y hoy vamos a hacer un reto con Evelina Amigos Sí, que es un reto de pasamandos En tipo, cada kill que yo haga, te paso Y es como una especie de reto, ¿vale? Es bastante raro, ¿estás preparado? Pero bueno chicos, lo dicho, el reto va así Yo empiezo por si me mando primero la cagada yo Y cada vez que alguien haga una kill tendrá que pasar el mando Nunca jugué en computadora Me tocó, me costó mucho Me vas a perder por mí Chicos, por cierto, ya le he dicho antes Tranquila, no pasa nada Te echaré la bronca El canal lo encontraréis en la descripción El canal de Free Fire Eh, suscríbanse Sí, voy a ver si hay armas Vale, sí, tenemos armas Tenemos armas A la rata otra A la rata otra No, sí, sí, tranquila Dispara automáticamente hacia la persona Tiene aimbot ¿Sabes lo que es aimbot, verdad? No Chicos, se me está mirando con cara de Daniel Que me estás contando Es como, esto es demasiado para mí Vale ¿Ayer no había alguien? No Ah Chicos, tengo que intentar ver A ver si hay alguien Porque capaz De repente puedo hacer Toda la partida Y que Evelyn se quede aquí Mirando con cara Acá mirando Viste, no mataba a nadie Ay, te sigue el gatito Me encanta Vale Casi me mata, chicos Le tengo que pasar el mando Sí, pero Evelin queda 39 vidas Vale, me voy a poner ¿Pone que seguro? Voy a curarme Voy a curarme y le voy a pasar el mando Se curas con el 5 En el 5 te curas ¿Ves? Aquí hay 3 botiquines Ok Vale Ah Chicos, esto puede estar complicado Toma Ok, ahora estoy yo Chicos, no entiendo nada Giro Ah, vale, ahí está Nunca jugué con esto Vale Tranquila Ah, para esas Es barra espaciadora Chicos, se está campeando Es como No, no, no Es muy pronto para campear Ahí está Es que no sé usarlo Vale, con la Con el espacio Con la barra Cuidado Cuidado Me voy a morir Escóndete Está a la derecha Está a la derecha Sí, lo sé Tranquila, tranquila Tranquila Daniel, me voy a morir Decime esta cosa Tiene lag Ahí está No, no, no hace falta Lo mató Toma Toma Vale, me acabo de sorprender Para bien además No hacía falta que apuntaras No me importa Yo quería apuntar Me sentía más segura Qué buena Chicos Está campeando Decía Daniel no sabía ni siquiera Usar un arma Y me decía Está campeando No me la esperaba ni siquiera Por cierto En el otro canal He pedido 5.000 likes Si quieren directos Oh Algún que otro directo De Free Fire Que ahora con Blue Stacks Porque esto es lo que Le he dicho He explicado todo Chicos en el otro video Está campeando Un poco Ah, con la M Abres el mapa Lo que pasa es que luego Para verlo es como complicado Chicos, todavía no me sé Todos los botones Pero ya te puedo asegurar Con la R recargas Es como reload Ah, mirá No sabía que sabía Que recargar Bueno, pero Estamos bastante bien Maté a alguien Eso es lo que importa Chicos, hemos matado Matamos a 2 y a 26 Hemos matado a 2 Como que está bastante bien Vale, vamos a ver Y estás dentro del mapa Estamos dentro de la zona Sí, listo Estás adentro del mapa No, sabés que estaba flotando En el espacio Sí, te tiraron tiros En algún lado Vale, los escuché al menos ¿Hay alguien ahí? Sí, creo, ¿no? No, capaz que es Ah, sí Cuidado Te van a matar Chicos, chicos, chicos Chicos, no me van a matar ¿Era ese el que te estaba tirando, no? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Era ese? Sí, sí Está escondido atrás de un árbol El cobarde Mirálo, el cobarde Uy, ya se fue Y no nos entramos No, ahí está Mirá, 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 mirá Ah Pero no le sacás nada No, no, no Le sacás re poca vida ¿Por qué? A ver, chicos Me voy a cambiar el arma A ver Ahí está, 21 ¡Eh! ¡Me mató! No Daniel ¿Y yo para qué lo maté? Al otro Deberíamos buscar un casco o algo Porque tampoco tenemos casco, chicos Quedan 14 ¿Te puedo poner casco? Sí La chica está aprendiendo todo el juego Me encanta Todavía, chicos, no hemos visto a nadie ¿No? ¿Y cuántos quedan? 14 Matamos Cero Bueno, chicos Esta puede ser Que sea una partida un poco complicada Un poco difícil No hay nadie, tío ¿Qué pasa? Estamos en una tierra zombie Pará, pará, pará Porque aquí deben estar ¿Te acuerdas? Sí, acá una vez Dani Tiró un tiro y salieron 40 Vale Si fueran moscas, ¿sabes? Aquí debería haber gente A las que le prendes la luz, ¿viste? Que se acercan Sí Evelyn y su filosofía de la mosca Aprendemos que filosofía con Evelyn No, yo te diría que no tires un tiro No, no, no Porque te van a matar Ah, te pegaron Atrás 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 Lo veo, lo veo, lo veo Me está matando No, 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 no Me van a matar ¿Qué haces? Me quedé un... ¡No! Qué mal Chicos Ya está No, no, no No se puede jugar Esta partida fue una ruina Es muy triste Cuando quieras Vale, chicos Tercera partida Vamos a intentar que sea menos lamentable No sé por qué Se me acaba de quedar ¿Estás bien? Sí Vale, chicos, está bien Voy a iniciar yo de nuevo No debería iniciar yo de nuevo No, sí, igual sí Porque yo soy malísima No sé ni cómo agarrar armas Así que necesito Vale, necesito caer en un sitio decente ¡Te sigue tu gatito! ¿Viste? Le voy a poner, chicos En cuanto pueda Le voy a poner Pusheen Ese es por ahora el único animal Yo supongo que dentro de... Igual de qué te sirve tener mascota Nada, para que te siga Y hace dabs Y cosas así Bueno, sí No sirve para nada Básicamente O sea A nivel juego No sirve para nada Eso es algo estético A nivel juego No sirve para nada Ok Eso es lo que me interesaba Creo que hay alguien ahí Chicos Como muera otra vez Ya está ¡No hay armas! Ahí sí Es que se quejaba Ahí tienes un cartucho Sí, sí, sí Yo no lo agarré Lo agarré Vale, voy a ver Porque aquí creo que cayó alguien Creo... No Cayó alguien Sí, pero no sé si exactamente... Agarrá las armas Voy, voy, voy No máselas Antes de que me haya... Vale, ahí dos Ahí dos Ahí dos Ahí dos ¿Dos? Ahí dos peleándose ¿Ves? ¿Dónde? Ahí, ahí En el mapa Tienes que... Ah, es que no estoy mirando el mapa Ah, está al lado tuyo Daniel, atrás ¿Qué voy? ¿Qué voy? No apunta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chicos, chicos, chicos No se muere No, te digo, te digo No se muere No se muere No se muere Estoy teniendo serios problemas Chicos, no se muere No se muere No se muere Te sacó un montón de vida Me estoy desangrando Creo Chicos, me voy a morir Creo que sí No, 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 no ¿Qué te pasó? No sé ¿Qué están las cosas? Chicos, estoy teniendo No tenés Uy, lo maté Te están dando, te están dando Lo maté a puños Fuera, fuera Lo maté a puños Sí, pero corre ahora ¿Qué venida? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corre Pero que no tengo vida No puedo correr Porque me disparan Es que no lo entiende ¿Y ahí qué tenés que hacer? Intentar agarrar la caja De este chico Vale, no tenía nada Bien Tampoco te digo No, no te digo Para salud Vale Me voy a ir corriendo por aquí Chicos, estamos teniendo Serios problemas De discusión entre pareja A ver Vale, tengo un arma ¿Qué tiene? ¿Cuánto? Pocas balas Pero es francotirador Es tipo Sí, tenés un poco más De posibilidad, tal vez Ay, lo veo así No, me mata Me mata No Es que estamos muy a la vista No, no, no Es que estoy teniendo problemas Se mueve solo Cuidado, Daniel Chicos, se mueve solo ¿Lo has visto? Sí ¿Vale? Necesitas Estás muerto Chicos, chicos Literal O sea, si te miran fijo Te matan Literal Se ha bugueado De una manera Un poco rara Vale Pero deberías Jugar tú ¿Y no? Sí, yo maté Ah, sí, es verdad Mataste Vale Pero me vas a dejar así Para morir Vos querés que muera yo Y no vos, ¿verdad? Mira, mira, mira Pará, pará, pará Pero anda a buscar algo Voy, 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 voy Dale a las casitas Ya fue Total, estás muerto Hoy no es lo mío No sé qué pasa No sé qué onda Con la desconexión Y todo Mira, acabamos de subir Ahora uno Ah, mira Pero bueno, chicos Después de este Un coso lamentable Os digo Que paséis por mi canal De Free Fire Por favor Prometo no ser tan malo Vení, sea chiquito Lo siento Lo siento, chicos Pero os digo que hasta aquí Vamos a llegar Y como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con mucho like Que abajo en la descripción Lo dicho Tenéis el canal de Free Fire Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau